Nacido para perder en las garras del futuro Somos los hijos de una tierra decadente No hay futuro, ellos se lo llevaron Solo sobrevive la apatía en mi Nacido para perder en las garras del futuro Para perder, nacido para perder Nosotros hoy llevamos con un mundo maravilloso Y entonces crecimos y nos hicimos adultos Tengo de trabajar para sobrevivir En ellas veo mi ilusión, moré Nacido para perder en las garras del futuro No hay futuro, no hay futuro Nosotros vivimos los designios del gobierno No hay futuro, no hay futuro Nosotros vivimos los designios del gobierno No me jodas ahora, yo tengo mi camino Si yo no lo hago, otros lo harán Tarde o temprano el odio va a explotar Y las llamas, no hay futuro, no hay futuro No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro Destruye, destruye, paga el mamá Retoma el control No hay futuro, no hay futuro, no hay futuro No hay futuro, no hay futuro Nosotros vivimos los designios del gobierno Nacido para perder, nacido para perder Nacido para perder en las garras del futuro Nacido para perder, nacido para perder Nacido para perder en las garras del futuro Oh, 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 oh.